Así que que Independiente paga 1,90 Primera final de Copa Sudamericana contra Flamengo 900.000 monedas por cada apuesta de un millón ¿Sabes lo que pasa cuando tenés un equipo que mete, que deja todo en la cancha Que sabe lo que tiene que hacer Con un técnico que enamoró de nuevo a su gente Que vos estás seguro que van a dejar la vida Eso no te garantiza, ojo, eso no te garantiza ganar Pero sí te garantiza que vas a estar lo más cerca posible de ese triunfo Por eso este millón de monedas me dan 900.000 Primera apuesta Voy a estar otra vez en la cancha y a continuación van a ver el video Pero en la previa quiero hacer esto No, no, que cerralo Otra apuesta quiero, otro millón 1,99 Un millón de monedas Pimba Voy a apostar 10 millones 3 4 5 6 8 9 Y Una más 10 Te lo repito, no sé si voy a ganar Pero con un equipo que deja todo en la cancha Yo estoy convencido De voy a estar más cerca de la victoria Que de algún otro resultado Después me va a ir a matar No olvides que si querés tirarte un tirito, alguna apuesta Algún resultado futbolístico Y generar monedas En la descripción tenés absolutamente toda la información En Futgoles Ahí tenés cómo comprar crédito Comprás crédito Una vez que lo pagás Se te acredita en tu cuenta Y con esto vas realizando todo tipo de apuestas Tenés fútbol de todo tipo Los partidos de hoy de Champions El Porto El Sevilla El Real Madrid Sevilla Por la Liga Tenés de todo Tottenham Stock para el fin de semana También podés enseguida No sé Te fijás Racing La apostás al que juega contra Racing Y te asegurás monedas muy fácilmente Ya saben En la descripción Link de compra Tienen que ir por ahí Y el código de descuento Para que salga todo un poquito más barato A ver, a ver Rodra ¿Cómo venimos para hoy? Dos ¿Dos a cero? Pichi Yo me conformo con ganar El 1 a cero me conformo Pero quiero un 2 a cero Está por empezar el partido Final Final ida Y miren a quien tengo acá Al guacho de la semifinal de Libertad ¿Qué te pasó en el ojo? Me pedí los cargotes Alta ñapi se comió Escuchen El objetivo de hoy es Ganar por dos goles Con uno me conformo Pero quiero dos goles ¿Vos? Yo digo los goles del rojo Vista y barco Vamos a ver que onda ¿Qué te pasó en el ojo de la semifinal 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 de la semifinal? Yo de la semifinal 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 la debilidad del rojo vamos a ver que onda vamos 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 Y dale! Y dale Rojo! Y dale! PRESI� Kentwood! ¡Vamos! Entretiempo, 45 minutos más, muy bien Independiente. Falta arriba, pero me tengo fe que un golcito más podemos meter. Dios quiera que ganemos este partido. ¿Metemos un gol más? Sí, hoy. Ahí va. ¡Vamos! 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 ¡Dale, Dane, Bronco! ¡Dale, Dane Bronco! ¡Dale, Dane Bronco! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Van 37 minutos. El Rojo está jugando mal, cansado, los brasileros también. Yo me estaría Fernández ya, pero hay que aguantar, hay que aguantar y llevarnos el triunfo. Esa alemana, quiere salir tan bien, que lo llevan adentro como lo llevo yo. Levanten las manos, por ahí no se se va pegando. ¡Vamos! ¡Ay, la puta que me parió! ¡Vamos! 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 Se ganó, se ganó, se ganó, se ganó. Falta la final. Confío en el equipo, confío en los jugadores. El segundo tiempo, tuvimos bien, faltó el gol. Pero hay que confiar en este plantel y en este cuerpo técnico. Dios quiera que la suerte nos acompañe en la vuelta y podamos consagrarnos campeón. Nos merecemos salir campeón. Este cuerpo técnico se merece ser campeón. ¡Vamos! ¡Vamos!